Compañeros, estamos en esto, te has cogido a Mei, ¿no? Esto es la escaramuza, bueno, vale, menos mal, cojo a Turgeon un rato, lo vamos a hacer otra vez con Mei porque es lo que toca, ¿vale? Mientras tanto voy a borrar el vídeo, es que no tenía pensado grabar otro, pero es que como ha dicho, bueno, pues me quedo esta última, pues vamos a jugar esta y ya está, y eso, y voy a borrar los vídeos anteriores porque si no me voy a confundir, tengo que subirlos también todavía, en fin, nada, que, cuéntame, ¿Qué tal lo he hecho en mi anterior partida? ¿A que lo he hecho bien? ¿A que lo he hecho bien? Dime que lo he hecho bien, si tú me dices que lo he hecho bien, lo he hecho bien, si me dices que lo he hecho mal significa que no tienes ni puta idea, pero si me dices que lo he hecho bien tienes toda la razón del mundo, ¿vale? Así funciona la vida Oh fuck, no se llevará a Turgeon, el resumen es que no se llevará a Turgeon, bueno, ya se ha ido de Ghost, así que a lo mejor podemos ganar esta partida bien, si nos meten con gente de nuestro nivel Sí, 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 vamos a salir adelante Es que no sé si has visto el nivel, los dos Sí, no, 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 sí, 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 lo acabo de ver, lo acabo de ver, abandono el partido Los dos niveles 270 que tienen Vale, vale Lo he visto justo en el momento Bueno, pues nada, a ver, un poquito más largo tampoco pasa nada A ver, el problema de que vayamos haciendo partidas justas es que los vídeos son más largos, ¿vale? Y cuanto más largos son los vídeos, menos puedo grabar Por el tiempo y eso Tienen que ser de 10 minutos justos, 10 minutos y un segundo justo Así es cuando son los buenos vídeos, de verdad No, pero las partidas duran como mínimo 10, más o menos Solo es de hacer dos partidas, son 10 minutos Ahora ya, si perdemos una, se va a 15 Y si perdemos justamente, o ganamos justamente, son 20, se va a 20 justos Ahora lo demás es las gilipolletas que digamos entre medias y lo que tarda en buscar partidas Que eso ya es otra cosa Este está hablando de fondo, con otro, por cierto No, con mi madre No, con otra Bueno, pues con otra Ah, es verdad que ya estás en tu casa No, en mi piso Eso, lo mismo, eh Es lo mismo, buscando otra vez escaramuza, tío No me gustan nada las escaramuzas, eh Eh, ¿con quién iba yo? Con May, ¿no? Iba con May Pues iba con May A ver, es que he jugado tres Han sido... ¿Con quién he jugado? He jugado con el que llevas tú y con esta, con May Con Junkrat y con May A ver, no me voy a aprender los nombres No tengo ninguna intención de aprenderme los nombres El único que me quiero aprender el nombre es Genji Hay en el otro equipo un nivel 393, LOL Y un nivel 223 Y un nivel 315 Y un nivel 10 Yo creo que es que Saben que somos más buenos de lo que parecemos O del nivel que somos Y ya nos meten con gente, pero Porque si no, es que dicen Pobre los demás, ¿no? That much making Ellos ya han cargado todo, por cierto A lo mejor es que nos falta algún nivel 200 Porque aparezca, ¿sabes? Bueno, a ver, si hemos... Si hemos jugado con... Con The Ghost A lo mejor nos ha subido el ELO ¿El ELO de las partidas normales? Sí Hay ELO en las partidas normales, ¿eh? Mey está bastante poco cheta Bastante poco cheta Es que no sé cómo decir que algo está poco cheto ¿Sabes? No sé cómo llamarlo Pero bueno, está así Balanced Balanced Ah... Pensaba que eso se decía solo de forma irónica Pues por eso, ¿no? O eso que yo no sé usarla Que es una de las dos ¿What? ¿Este qué le pasa? Balance desbalanceado Al... Al tonto este qué le pasa Pero al tonto este qué le pasa Que no para de hacer vueltas de peonza todo el rato ¿Qué es que tiene... O sea, 16.000 DPI's ¿No lo ves al... Al mono? Uy ¿Qué le pasa al mono? Me estoy asustando, ¿eh? ¿Qué hace la R? Al tonto le ha hecho la Q No sé En fin, venga, vamos a guardar Cuatro minutos buscando partida, tío Pues nada A ver Mey, mey Oh, tenemos uno Y un 410 Está bien, ¿no? Bueno, los del otro equipo No llegaba ninguno a 400, ¿no? Ah, no, se han ido, ¿eh? Se han ido al final ¿Cómo que se han ido? Hay un... Hay un... Antes había un 300 y pico Y ahora no No está Hay un... Hay dos nivel 100 Y otro nivel 250 Pero no hay ni... ¡Mercy! Menos mal Tenemos un mercy El nivel más bajo soy yo El 48 Y el nivel más bajo nuestro soy yo Bastante triste Un 1 o un 11, pero bueno Nivel 1 Sí, nivel 1 Yo siempre nivel 1 Ah, que todavía no ha empezado Hostia Pero todavía no vienen, ¿no? ¿O sí? No vienen hasta que... Hasta que acabe el tiempo Sí Oh, cojamos un taxi Ya está Taxi ¿Esto es un taxi? Es que tiene la mierda este Y me parece que es un taxi Pero no sé Hola Allí arriba hay uno, ¿eh? Allí arriba hay uno Ya, porque es eso Spawn gilipollas Ya lo sé yo Venga, hay que capturar, ¿eh? Capturarlo primero Ah, es verdad Bueno, vamos a perder Siempre que haya que defender Hemos perdido Hay un jazo arriba, ¿eh? Bueno, ya empezamos Oh, que le doy desde aquí Hostia puta Que lejos lleva el pedrolo este de hielo El pedrolo este de hielo llega hasta su spawn, ¿eh? Ya, voy a intentar franquearles Porque si no, no voy a hacer una puta mierda Están atacando desde el spawn y ya está Eso es lo que se están dedicando Si no vienen No pregunto Buah, nada Me ha reventado el El de la bola La bola acaba de comer polla Bien En disputa, ¿eh? Oye, oye Oye, estáis defendiendo Pues no Nada Perdemos A, ¿eh? Hemos perdido A Sí, tío, sí Que no es A, coño Que es una carga Es una carga Madre mía No, ya lo había congelado, tío La andamos perdida Acabamos de perder A Aunque todavía no esté perdida realmente, está perdida Como es una carga Ah, sí Ahora es una carga Una carga, será Claro, porque se convierte Buah, tío Ahora estamos súper lejos No tenemos ningún turión Oh, fuck Que me caigo, me caigo, me caigo, me caigo Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado la repetición Ha sido magnífica Ha sido bonita de ver Vale, hay que evitar que lleguen, ¿no? Sí, detener Eh, con la pared la puedo detener, ¿no? Sí, la atraviesa Buah, ya ves, se revienta ¿Qué tal, Hanzo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hanzo? Nada Yo contra cuatro no puedo Siempre meto uno de más ¿Vale? Para que suene como más dramático Son tres Yo contra tres no puedo Pero digo contra cuatro Porque es verdad Si contra tres no puedo Contra cuatro tampoco Nice widow What? ¿Qué dice este? ¿A qué se refiere? No sé a qué se refiere Oh, fuck ¿Dónde está la mea? Oh, fuck Llegan dos, llegan dos Llegan dos Tenéis dos congelaicos ahí Por si alguien quiere ir ¿No teníamos una Mercy? ¿Dónde coño está la Mercy? Se ha cambiado Vale Perfecto Porque necesitamos una Mercy Pero vale Bueno, un Turgeon también necesitamos Qué asco Turgeon lo llevo yo Repasado Ah, sí Pues estás muerto Es que no te miro a ti No te miro a ti Nunca Uh, me recupero más rápido Dentro del mierda este de hielo Porque me da fresquito Bien Nada Esta está perdidísima Sanación realizada Yo con 346 En oro Bien Bien Se ha metido La propia Tracer Detrás del muro de hielo Nada, tío Hay cuatro metidos En la... No, ya no Había cuatro metidos En la parte de la izquierda Dios, lo que quita el Nogoda De mierda, tío Qué asco Buah Buah Nada Tienen tiempo de sobra Aunque No Nada No Venga, hombre Tirad todo Venga, tirad todo Pues ya está Ha estado Magnífico Han tirado Todos La R Todos O sea, la Q Ya me la has pegado A ver A ver Qué ha hecho A ver Qué ha hecho No, tío Tengo curiosidad Igualmente voy a cortar ya No Va a jugarte otra Esa ha sido muy corta No Nope No Voy a cortar Porque después no voy a coger a Después no voy a coger a Mei Así que Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo pues ya Ya me cojo a otro Venga Hasta luego